Castellar, turismo monumental. Castellar, turismo cinegético. Castellar, turismo arqueológico. Castellar combina a la perfección una oferta turística amplia y variada. El legado íbero, con el santuario de las Cuevas de la Lobera y el museo arqueológico como máximo exponente. Sus paisajes de grandes extensiones de bosque mediterráneo, donde la caza es una pasión. La ex-colegiata de Santiago o el Palacio Ducal de los Medinaceli convierte Castellar en un todo que bien merece una visita. Castellar, tierra noble por descubrir. Es un mensaje de la Concejalía de Promoción del Ayuntamiento de Castellar. Úbeda. Cuna del Renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad. Hoteles con encanto en lugares increíbles. Adéntrate en el Renacimiento del Sur de España, donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia. Sumérgete en su historia. Úbeda. Ven. Te sorprenderá. Peal de Becerro, tierra de florecientes asentamientos íberos, que dejaron un gran legado histórico y patrimonial, como la fascinante Cámara Sepulcral de Toya, definen la línea de cielo, la Torre del Reloj y Torre Mocha, testimonio del antaño imponente Castillo Medieval. Su centro de interpretación de cultura íbera, Peal de Becerro, naturaleza viva en la sierra de Almicerán, de gran belleza paisajística e interés ecológico. Peal de Becerro, agrícola, emprendedora, acogedora y amiga. La muy leal Villa de Sabiote, presente en Fitur 2016, cuartas fiestas medievales. La Villa revivirá la llegada de la reina Isabel la Católica y la disputa de la Batalla de la Serna entre los frentes de Juana la Beltraneja y la reina Isabel la Católica. Carreras de caballos medievales, más de 3.000 figurantes. ¿Te lo vas a perder? Fiestas medievales de la Villa, un placer para los sentidos. Villa Carrillo, imagina un rincón por descubrir. Villa Carrillo, balcón de la luna y de la loma. Una ciudad marcada por la huella de Vandelvira, un paraíso de interior, con parajes tan bellos como la Osera o la Cueva del Peinero. Mocón, Villa del Agua, es un mensaje de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Villa Carrillo. Hoy vamos dos. Hola a todos, segundo día aquí en los de 10 Televisión en Fitur. Hoy ha sido uno de los días más ajetreados y se lo vamos a ir contando durante los próximos minutos aquí en esta televisión de la provincia de Jaén. Pero si ven, aquí a mi espalda tengo una provincia que no es la nuestra, es Cádiz. Voy a ir un poquito echando para un lado porque sí, Cádiz está muy bien. Sus carnavales, sus cosas, todas las cosas que tiene en Cádiz. Pablo, Montes, muy buena. ¿Qué tal? Muy buenas. Cádiz tiene cosas, pero como Jaén no. Cádiz tiene unas playas preciosas, hay que reconocerlo. Sí, nosotros un pantano del tranco con barco. Sí, nosotros un pantano del tranco con barco que es mejor porque luego sales y no te quedas pegajoso, ¿sabes? Que es lo que tiene la playa, la arena. La arena es lo que falla. Claro. Nosotros tenemos un parque natural como el de la Sierra de Segura, de Cazorla y de Las Villas que es inmejorable. Bueno, hoy ha sido uno de los días más ajetreados, seguramente el que más, porque hoy ha habido prácticamente de todo. Hemos tenido a los mejores aceiteros de la provincia de Jaén, hemos tenido artistas, hemos tenido también actores y actrices. Hemos tenido actores y actrices. Que no es lo mismo que artistas. Que no es lo mismo que artistas. Lo comentábamos antes, José Ángel y yo fuera de micrófono, hay actores y hay muchos artistas aquí en esta feria de turismo y en otras muchas. Bueno, pues vinieron 8 o 10 actores y actrices y todo lo demás eran artistas. Y todo lo demás eran artistas. Hemos tenido una carrera de presentaciones porque hoy los eventos sucedían con más intensidad incluso que ayer, que era presentación de esta feria internacional de turismo. Y hemos tenido el plato fuerte del aceite de oliva, que es los premios Jaén Selección a los 8 mejores aceites de nuestra provincia. Que si ya de por sí el aceite de Jaén es bueno, los 8 mejores del mejor sitio de producción de aceite ya, José Ángel, es para no contarlo. Claro, efectivamente. Bueno, pues los 8 mejores aceites que ya sabéis que es la selección que hace la Diputación Provincial de Jaén desde hace ya unos cuantos años y que están siendo la punta de lanza del aceite de calidad de nuestra provincia. Con un reportaje le vamos a dejar ahora de lo que ha ocurrido de esos aceiteros que han llegado desde Jaén hasta Madrid para promocionar su aceite y para recibir ese reconocimiento. José Ángel, cuenta si te parece quién los ha catado porque hemos dicho que había muchos actores, artistas de qué talla. Para que se hagan una idea, los espectadores ahora lo van a ver. Ahora lo van a ver, por ejemplo Maribel Verdú. Maribel Verdú, estaba Natalia de Molina, estaba Tito Valverde, estaba Gracia Querejeta. Me ha llamado un detalle la atención cuando Maribel Verdú ha probado el aceite y ha dicho... Es verde, verde. Es verde el aceite. Maribel, hija, si es de aceitunas y las cogemos verdes, ¿cómo quieres que sea el aceite? Lo que pasa es que esa mujer igual no está acostumbrada a comer, porque se dice comer, no se dice comer el mejor aceite, así es que ya sabes Maribel donde tienes que venir a por un buen aceite. Y luego hay quien, como Tito Valverde, decía yo es que esto del frasquito yo lo utilizo más para el chupito, para el cubata, yo el aceite soy más de mojar, de mojar el pan, el condumio. Y efectivamente, Tito Valverde ha mojado todo lo que se podía mojar, ¿sabes? Bueno, pues después de esa presentación de los mejores aceites de la provincia de Jaén, en Jaén Selección, que presenta la Diputación, después también de la mano de Diputación han venido los actores, actrices, gente que tiene una cara muy conocida en el famoseo español, por ejemplo, como tú lo has dicho, Maribel Verdú, Tito Valverde, la directora Gracia Queregeta, Adriana Gil, Paco Ortega, Juan Cruz, Tito Valverde, Rosario Pardo. Y prácticamente hemos hablado con todos, ¿no? Hemos hablado con todos los que han estado pasando por allí y además algunos actores, algunas actrices recalcaban el hecho de lo cinematográfico que resulta en nuestra provincia. Decían, es una provincia que tiene paisajes muy dignos de formar parte de muchísimas películas. Sí, por supuesto, ya hemos tenido varios ejemplos en la provincia de Jaén. Maratriste, por ejemplo. En Baeza y en Úbeda, en fin, tenemos escenarios magníficos para poder postularnos como escenarios naturales en los rodajes de las películas. Eso ha sido esta mañana en el stand, pero después hemos hablado también con el diputado de promoción y turismo de la Diputación Provincial de Jaén, con Manuel Fernández, con el cual también hemos tenido una entrevista, así es que les dejamos con todo eso y después ya volvemos y eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Manuel Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, es el diputado de promoción y turismo de la Diputación Provincial de Jaén, aquí este año, aunque no se estrena en la diputación, pero sí se estrena como diputado de promoción y turismo. Sí, además muy emocionado, ¿no? Es verdad que hacía muchos años que no pisaba Fitur, de mi época como gerente del antiguo patronato de promoción provincial y turismo, pero siempre ha sido una feria muy importante, muy importante y en la que hemos intentado aprovechar todo lo que nos podía aportar, ¿no? Y desde luego este año vamos a hacerlo como diputado, una responsabilidad muy bonita y en la que yo espero cumplir al máximo con esta provincia. Oye, Manuel, ¿ha cambiado mucho Fitur y la forma de vender en Fitur desde que tú eras el gerente del patronato de turismo ahora como diputado? Sí, sí noto, sí noto un cambio importante. Eran años previos a la crisis, había mucho espectáculo y había un turismo, lógicamente, pues muy diferente al que hay ahora, ¿no? Era prácticamente negocio todo entre operadores, entre turoperadores, agentes de viaje, empresas de alojamiento, la llegada de internet y de las redes ha revolucionado prácticamente esto. Lo único que no cambia es el interés periodístico. Yo creo que los únicos que os mantenéis, de alguna manera, de esa manera, sois vosotros. Eso no sé si es bueno o malo. Es bueno, es bueno y que no cambie, es que no cambie. Oye, pero me acuerdo sobre todo, has dicho, el folclore de antes, de años anteriores. Era mucho folclore, pero efectivamente teníamos el stand de Jaén casi siempre lleno. No, no, y jueves, perdón, sábado y domingo vamos a tener además toda una serie de actividades que yo creo que van a animar muchísimo esto, pero son días de público. Pero es importante que los días de profesionales sean días de profesionales, pues porque lo que se viene fundamentalmente es a que se haga negocio, porque ese negocio se va a traducir al final en riqueza para nuestra provincia, en llegada de visitantes para nuestra provincia. Y aunque eso también se hace en días de público, ese orden, de alguna manera, que sepan los profesionales que van a venir a una feria que está preparada en esos días para ello, y el público sábado y domingo, que es importante como feria de público, para que vayan conociendo efectivamente ese público de Madrid, fundamentalmente, los nuevos productos y los destinos del resto de España. Pero ese nivel de organización que estamos viendo o que yo estoy viendo en este año 2016, pues diferente al que efectivamente dejé en el año 2004-2005. Pablo. Y hablábamos ayer, Manuel, buenos días, de diversificar la oferta turística, de explotar nuevas fuentes de promoción turística en nuestra tierra. Yo supongo que desde la Diputación en los últimos años, ya que hablaba José Ángel de cómo ha cambiado en los últimos tiempos el turismo y la promoción turística de nuestra tierra, ¿lo habéis observado también esto? Yo creo que nos hemos soltado, nos hemos soltado, porque esto fue una provincia que llegó tarde a la explotación del turismo, que nos descubrimos tarde. Llegamos y había ya muchas provincias que iban muy por delante. Posiblemente ni nos habíamos parado a ver la de maravilla y la de posibilidades que teníamos. Y nos hemos soltado porque hemos decidido aprovechar todo lo que tenemos. Y es que tenemos mucho, tenemos mucho y además se está cuidando. Yo decía ayer que han sido años muy complicados, digo lo de han sido en pasado, porque yo espero que ese cambio de tendencia que vimos el año pasado se consolide en este. Pero han sido años que la provincia ha aprovechado, creando productos, reforzando, por ejemplo, la actividad empresarial en Úbeda y Baeza, mejorando infraestructuras, en fin, posicionándose ante una situación que cambia ahora y que yo espero que cambie de tendencia ya de manera radical en este año. Y para la provincia de Jaén estamos preparados, estamos perfectamente preparados para recibir a todo tipo de público. Y para eso tenemos toda una diversidad de productos que posiblemente no tengan otras provincias. Antes hablábamos hace unos años, de unos años a esta parte, nuestra provincia, los focos turísticos están muy localizados. Eran ciudades, era Úbeda, era Baeza, era la capital, era Jaén. Y yo creo, de unos años a esta parte, como digo, estamos intentando generalizar ese valor turístico al resto de los municipios de la provincia. No sé si se está consiguiendo, diputado. Bueno, a la vez tenemos dos grandes locomotoras de siempre, porque son unas fortalezas que no podemos desaprovechar. Al contrario, hay que reforzar continuamente. Tenemos el mayor espacio protegido de España y tenemos el mayor parque natural que es Cazorla, Segura y Las Villas. Y eso es una marca tremendamente conocida, que hay que seguir trabajando, pero que pregunta a cualquiera de los visitantes y lo conoce. Y lo mismo hablamos de las ciudades patrimonio de la humanidad, Úbeda y Baeza y Jaén con su renacimiento. Pero efectivamente hemos ido trabajando, como decía anteriormente, la creación de productos, que es algo complicado. No solamente la creación, sino el posicionamiento. Pero ya la gente va conociendo la ruta de los castillos y las batallas, va conociendo el oleoturismo. Y a mí me parece eso fundamental, porque eso hace que esta actividad turística se traslade al resto del municipio. Están creándose almazanas visitables por todas partes, además muy bonitas, muy llamativas. Estamos aprovechando la cultura del olivo. Estamos haciendo que el resto de situaciones que tenemos fácilmente aprovechables, entiendo yo, pues se tamicen con esos 66 millones de olivos y hacemos con ellos un producto que es único en todo el mundo. Porque si tú quieres ver un renacimiento rodeado de 66 millones de olivos, solo lo vas a poder hacer en Jaén. O si quieres ver parques naturales y naturaleza, pero rodeado de la cultura del olivo y esos 66 millones de olivos, es que solo vas a poder hacerlo en la provincia de Jaén. Y eso tenemos que aprovecharlo, efectivamente. En la provincia de Jaén, si quieres ver 66 millones de olivos, tienes que venir sí o sí a la provincia de Jaén. Sí, sí, solamente lo tenemos nosotros. A costa de parecer cansoso, me he propuesto, Manuel, todos los días, venir aquí a Fitur, en esta edición, y hablar del barco y del complejo turístico del Tranco. Me dirán, cansoso, sí, soy un cansoso, pero es que estoy convencido de que el barco ese que hay ahí de fondo, y con el complejo ya terminado, cuando lleguen los días claves, los días puentes chulos del Parque Natural, las colas van a llegar al Charco de la Pringue. Yo estoy convencido también, estoy convencido, he tenido la suerte de ser de los poquitos que de momento hemos podido probarlo, antes de que tenga lugar la adjudicación, que posiblemente sea la próxima semana, con lo cual yo creo que mucha gente va a poder visitarlo, pero es que no hablamos solamente de los paisajes que puedes verte dentro, es que la sensación que puedes experimentar dentro del barco, yo hablo mucho del silencio que notas en ese barco solar, que además no tiene ningún tipo de ruido, y estás dentro y ver la majestuosidad del Tranco con esas sierras alrededor, es que es un paisaje que hasta ahora la teníamos prácticamente desconocida, mirábamos desde fuera hacia adentro, pero estar dentro y mirar a tu alrededor, o estar incluso en ese complejo, con un mirador panorámico excepcional, es algo que hasta ahora no hemos podido hacer. Yo estoy convencido también de que va a ser un exitazo enorme. Solo va a faltar un chiringuito de copas en la isla de Bujaradirza. Pues, ¿todo llegará? Todo llegará, todo llegará. Oye Manuel, una cosilla, los ayuntamientos. Yo estoy viendo que hay muchos alcaldes que vienen aquí a Fitura a promocionar sus pueblos, y que muchos tienen el ansia de venir con algo y algún producto hecho y cerrado. Cuando te llamo a un alcalde y te dice, Manuel, que yo quiero promocionar mi pueblo, y ves tú que la oferta que tiene no llega a cuajar del todo porque no se le faltan patas por algún lado, ¿cómo lo convences? ¿Le vas dando largas? ¿Lo apoyas? ¿Lo que haga falta? La gran mayoría de las ocasiones son buenas ideas. Son buenas ideas. Hombre, tenemos en la Diputación un equipo magnífico de profesionales. Y en la medida posible, si nos permiten y si podemos echar una mano a la hora de darle una vueltecita a algún que otro proyecto, pues estamos más que encantados. Si no descabellado. Si no descabellado. Pero hay pocas ideas descabelladas. Y algunas de las descabelladas, o de las que nos pueden parecer descabelladas, fíjate lo del barco, lo que nos podía parecer hace una serie de años. Y hoy fíjate lo que tenemos aquí. No hay que desechar ninguna. Yo me quedo siempre con lo positivo. Y con lo positivo es que, en un nuevo mandato municipal, que empezó en el año 2015, pues estamos ante el año en que mayor número de presentaciones desde los ayuntamientos va a tener lugar en Fitur. Y eso supone dificultades, porque hay que dejar el trabajo en un momento dado, subir a Madrid, acompañar o buscar que te acompañen algunos de los empresarios que pueden estar también interesados. Y supone un esfuerzo. Y supone un esfuerzo que yo creo que hay que agradecer. Y hay que agradecer y hay que apoyar. Aparte, no todas las presentaciones tienen un valor exclusivamente turístico, pero ya de por sí ya es importante que el alcalde tenga la responsabilidad de decir oye, yo voy a mejorar mi pueblo, en cualquier caso. Pero supongo que, imagínate, llega un alcalde, te dice, Manuel, quiero contar con el apoyo de Diputación para subir 5.000 moteros al Parque Natural de la Sierra de Andujar. ¿Qué dices tú? Pues vamos a darle una vuelta a la cosa. Vamos a darle una vuelta antes. Dame la moto, dame una vuelta y ya vemos y eso, ¿no? No, pero sí es cierto que no ha llegado algún proyecto de algún ayuntamiento. Nos hemos acercado a ver los espacios. Bueno, y lo hemos hablado y nos hemos sentado con los empresarios también. Y al final, después de dialogar y después de escucharnos unos a otros, pues ha salido un proyecto completamente distinto, en el que además hemos salido enganchados todos prácticamente. El propio ayuntamiento, la Diputación intentando apoyar y los empresarios convencidos de que puede ser un buen proyecto para que reviertan ellos ese beneficio que al final revierten todos. Por eso, yo siempre digo que el turismo como actividad económica no tiene parangón, pero además que como circunstancia política es muy diferente al resto. Si la política necesita diálogo, el turismo necesita mucho más todavía, ¿no? Diálogo, comprensión, escucharse, olvidarse de cuestiones que deriven en confrontación e intentar sumar siempre. Siempre sumar porque al final esto va a revertir en la totalidad de los ciudadanos de la provincia y esa es nuestra lucha. Muy bien. ¿Terminamos, Pablo? Sí, hacía alusión antes, Manuel, a nuestra sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, que además es la mayor superficie, está una protegida de Parque Natural de España. Jaén no es muy conocida por eso, quizá haya que promocionarla más. Y yo le quiero preguntar al diputado si cree que la estamos gestionando de manera sostenible. Ayer hablamos mucho del turismo sostenible, del turismo natural. ¿Se está preservando bien el medio, que es una de nuestras grandes fortalezas? Yo creo que se han puesto herramientas. Existe el debate desde hace muchos años. Desde hace muchos años unos dicen que no llegamos y otros dicen que nos estamos pasando y que estamos dejando sin oportunidades. Yo creo que no se están haciendo mal las cosas. Que tiene que continuar el debate siempre. Que tenemos que seguir construyendo, porque al final es la riqueza que tenemos, la que vamos a dejar a futuras generaciones. Y además, quien viene a un turismo, a un destino de naturaleza, viene precisamente a un destino cuidado, a un destino sostenible y a un destino que se esté cuidando. Cuando llegas a cualquier sitio del que te hayan hablado muy bien, pero ves, no te hablo solo de naturaleza, ves que está sucio, ves que no se cuida, ves que están los monumentos llenos de contaminación, dices que si los primeros que no lo cuidan son aquellos que tienen la posibilidad de enriquecer a su población con esta actividad turística, pues la cosa va mal. Muy bien. Manuel Fernández es el diputado de promoción de turismo de la Diputación Provincial de Jaén aquí en Fitur, controlando que todo salga a la perfección. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Estamos con Susana Ibáñez, es la Secretaria General para el Turismo en Andalucía. Susana, vengo de Úbeda, vengo de Baeza, vengo de Ciudades Patrimonio y yo querría saber, porque nos ha detallado Susana Díaz, los datos, las expectativas turísticas y el plan de desarrollo del turismo sostenible, del turismo de interior, que nos afecta en ambos casos. También querría saber un poco las medidas concretas que tenéis en estas áreas de patrimonio de la humanidad y además de alto valor ecológico y natural, como sabes que tenemos las sierras de Segura, Cazorla y Las Villas en el área de Jaén. De acuerdo. Bueno, en primer lugar, el Plan General de Turismo Sostenible establece lo que son las líneas esenciales hacia dónde se tiene que estar orientando el desarrollo turístico en los próximos años, siendo muy respetuoso con el nuevo marco europeo, el que está establecido hasta el año 2020 y en donde, evidentemente, cualquier producto que esté vinculado a la preservación del patrimonio, a la puesta en valor turístico del patrimonio, pero con esos estándares de preservación y de calidad, así como todas las actuaciones que se vayan a realizar en un entorno natural en donde podamos tener una colaboración con medio ambiente y hacer productos turísticos que sean, desde luego, muy respetuosos, pero que nos permitan también disfrutar del inmenso patrimonio natural que tenemos en Andalucía. La Estrategia Integral de Turismo de Interior de Andalucía, que también será aprobada recientemente en Consejo de Gobierno, viene a contemplar unas 45 medidas en donde va a tener una atención muy prioritaria a los entornos naturales y también va a tener una atención prioritaria a los entornos patrimoniales y culturales. En el desarrollo de esas potentes herramientas de planificación vamos a tener las estrategias de turismo sostenible. Estamos ya trabajando en las bases reguladoras que van a marcar cuál va a ser la colaboración que vamos a hacer, tanto los entes públicos como los entes privados, y donde, lógicamente, tenemos que ir a atender a hacer una propuesta de futuro que sea muy coherente y productos turísticos que, desde luego, marquen la diferencia. Susana, a veces decimos, dicen que Jaén es un poco la provincia más abandonada. Desde Sevilla, desde el ámbito general, le estáis prestando más atención a esto, no tenéis constancia de que nunca haya sido así. La descompensación a nivel turístico de Jaén respecto a Córdoba, Granada, Sevilla, ¿no la notáis como tal y no estáis trabajando un poco en revitalizarla respecto a otras? No estoy muy de acuerdo. Cuando el gobierno de Andalucía estuvo haciendo el proceso de planificación turística que ahora tenemos que desarrollar, hemos tenido muchísimas reuniones con el sector empresarial. Los problemas que hay en Jaén son muy similares a los problemas que hay en otras zonas de Andalucía. Lo que sí hay es mucha ansia de colaboración, de ponernos todos en marcha, de ponernos de acuerdo en hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y yo creo que la clave, en esa sensación posible que puede haber de abandono de unos territorios con respecto a otros, yo creo que la clave troncal está en algo que ha dicho la presidenta y en algo que el consejero dice de manera reiterada en sus intervenciones, y es que la colaboración entre el sector público y el sector privado es fundamental, pero también lo es la colaboración intensa entre el sector privado. Es decir, que se unan para hacer productos potentes, que traten de gestionar sus recursos de una manera muy inteligente, es decir, cantidades que puedan destinar a promoción, que si las unen diversos empresarios entre sí, y eso se va a potenciar, se va a maximizar y multiplicar los efectos que eso pueda tener. Yo creo realmente que esas sensaciones que puedan tener de abandono con estos instrumentos de planificación yo creo que se pueden paliar y nosotros vamos a estar ahí empujando. Renacimiento Naturaleza Olivar Comarca de la Loma y las Villas Renacimiento Renacimiento Naturaleza y Olivar Búscanos dentro de ti ¿Sabes cuántos motivos tienes para disfrutar de Linares? Linares Linares Minera Monumental Arqueológica Taurina y Cantaora Linares, capital mundial de ajedrez De tapas por Linares De compras por Linares Tienes muchos motivos para disfrutar de Linares Linares Imagina más Ayuntamiento de Linares El valor de su patrimonio El encanto de sus calles Su deliciosa gastronomía exquisita y noble La amabilidad de sus gentes Aroma universitario desde el siglo XVI Baeza, escenario para el turismo de congresos y encuentros Baeza, símbolo del renacimiento en mitad de un mar de olivos Ven a Baeza, patrimonio mundial y redescubre tus sentidos El próximo 16 de abril se conmemora el 80 aniversario de la guerra civil Y Lopera recrea una de las batallas más decisivas del frente andaluz La batalla de Lopera Una efeméride histórica que se consolida como homenaje Acto cultural y elemento turístico Brigadistas internacionales Soldados carlistas Ataviados con uniformes y complementos de la época Nos transportarán al campo de batalla Para revivir vivencias de nuestra historia más reciente Un objetivo, un frente Una batalla importante en la historia de Lopera Que se recreará el 16 de abril Y Lopera Y Lopera Que se sólo le guste Le guste El próximo difer紹 Gracias por ver el video. 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 Hola, buenas tardes José Ángel. Y también está Soledad Zaranda, que es la Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Villacarrillo. Muy buena, Soledad. Muy buena. Bueno, pues aquí tengo, este es el video, lo podéis ver, de paseo por Villacarrillo. Lo que vamos a hacer es una cosa, y es pedirle a la realización que mientras hacemos esta entrevista, pues vaya poniendo un poquito de las imágenes del video. Y así, oye, que mejor que ilustrarlo así, ¿no? Efectivamente, la verdad es que para abrir y tener un buen sabor de boca, a lo mejor es ver esas imágenes, porque desde luego nos van a dar unas ganas tremendas de venir a Villacarrillo y de acudir a su sierra. Muy bien, Paqui, si nos vamos a dar una vueltecita por la Sierra de las Villas, ¿por dónde? Dame una ruta que esté a pañar. Bueno, pues en el video se pueden ver algunos de los sitios más importantes que tenemos. Bueno, tenemos el Sendero de la Osira, tenemos el Pantano del Aguacebas, tenemos la Frenadilla, tenemos la Maja Sarbar, tenemos muchísimas cosas. Así que la Sierra de las Villas tiene muchísimo encanto y muchísimas cosas por ver y por descubrir todavía. Ojo, que ha dicho que tenemos el Pantano del Aguacebas, que de ahí bebe agua prácticamente todos los pueblos de la loma. Que sepáis que tenemos la llave, díselo. Lo saben, lo saben. Lo saben que tenemos la llave, ¿no? Bueno, pues una de las maravillas todavía desconocidas del Parque Natural, todavía desconocidas porque la gente suele ir a Cazorla y no suele visitar las villas. Pues sí, la verdad es que es el gran tesoro y yo creo que esa es también nuestro tesoro. Ese desconocimiento que ha hecho que la Sierra de las Villas sea una sierra virgen, una sierra que no está nada explotada y que no tiene esas grandes infraestructuras hoteleras, pero que sí que tiene ese encanto y esa cercanía, bueno, de los lugareños, de la gente que vive, de esas costumbres, de ese paraíso natural y también el paraíso histórico y también esas fiestas. Porque, bueno, recordar que, por ejemplo, nosotros estamos orgullosos de algunas de sus fiestas. La noche de San Juan en la Frenedilla, pues una fiesta sonada. También el ayuntamiento está últimamente poniendo en valor muchas de las infraestructuras que allí hay. Y Paqui hablaba de la tina de Maja Serval, que, bueno, que era un antiguo refugio y que hoy en día es un hostal, es un sitio de parada en el que, bueno, de manera libre y gratuita cualquier persona puede acercarse, pernoctar y disfrutar de nuestra sierra. O sea que yo creo que precisamente esa falta de descubrimiento, pues a partir de ahora, con este tipo de iniciativas, pues vamos a tener oportunidad de poco a poco acercarnos a la sierra y, desde luego, disfrutar de ella como se merece y como seguro que a todo el mundo le va a encantar. Muy bien, pues habéis visto unas pequeñas imágenes mientras esta entrevista de ese vídeo, pero si alguien quiere ver el vídeo completo, pues no tiene nada más que meterse en YouTube y teclear de paseo por la Sierra de las Villas y automáticamente sale. Que lo vea mucha gente y que, sobre todo, que venga mucha gente a ver, no el vídeo, sino el sitio. Sí, que venga mucha gente a nuestra sierra y que venga mucha gente a nuestro pueblo. Que los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias, Paqui. A ti también. El Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas es el mayor espacio natural protegido de España y uno de los más extensos de Europa, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco por su belleza paisajística y riqueza biológica. Es uno de los entornos más visitados de España. Desde Mogón, a través de la carretera transversal de Las Villas, iniciamos nuestro paseo por la Sierra de las Villas. Llamará nuestra atención la fauna, la flora, los paisajes. Un entorno donde disfrutar de la naturaleza en estado puro. Iremos conociendo algunos de los rincones más peculiares de esta Sierra de las Villas, donde poder practicar múltiples actividades al aire libre. El Sendero de la Osera es una de las rutas de mayor encanto de toda la Sierra de las Villas, a unos 18 kilómetros al este de Mogón. Entre grandes cortados de piedra y valle, nos encontramos con una gran riqueza de flora y fauna. Así como maravillosos miradores, desde los cuales podremos observar paisajes únicos. Otra visita esencial en nuestro recorrido por la Sierra de las Villas es Chorrojil, en la ruta del Aguascebas, a la que accedemos tras recorrer unos 22 kilómetros de este mogón por la transversal de las Villas. A unos 100 metros antes de llegar al embalse del Aguascebas, encontramos un camino que nos conduce hasta Chorrojil. Si lo visitan tras días de lluvia, verán magníficos saltos de agua en todo su esplendor. Un momento para relajarnos nos lo ofrece sin duda el embalse del Aguascebas, uno de los más bellos del parque, con sus aguas azules y frías. En la zona encontramos un área de descanso, de manso de paz, donde estar en contacto con la naturaleza. En la Sierra de las Villas nos encontraremos con la Frasmedilla, donde se ubica el Centro de Divulgación Astronómico. Es punto de partida para diversas rutas de senderismo y núcleo donde residen vecinos, donde el tiempo se detiene. Lo cotidiano transcurre con tranquilidad. En la zona se hallan hospedajes y un establecimiento, donde poder tomar fuerzas para seguir nuestra ruta. En el discurrir por el entorno del Parque Natural nos encontramos con el área recreativa de descanso de Gilcobo, a la que da nombre el Arroyo de Gilcobo, que nace en la Sierra de las Villas. Este arroyo es afluente del río Aguascebas Grande, el cauce más importante de la sierra. Los senderistas y visitantes a la Sierra de las Villas encuentran el lugar perfecto para el descanso, en el refugio de Maja Serval, recientemente acondicionado, y donde podemos llegar desde la cerrada de San Ginés por la pista de Peñacorba. Disfrutaremos de unas vistas incomparables y un merecido descanso. Estamos en Navazalto, desde su cima, las vistas son espectaculares. El Valle del Guadalquivir, la Comarca de la Loma y las Villas, las cimas del Blanquillo, Peñacorba, los acantilados de la Osera, múltiples saltos de agua, la variedad de fauna autóctona, entre la que destacan los buitres leonados. Este ha sido nuestro pequeño paseo por rutas y áreas de descanso de la Sierra de las Villas. Queda mucho por ver y disfrutar. Ahora te toca a ti, tu paseo por la Sierra de las Villas. El Valle del Guadalquillo esas ayudas que llegan a los emprendedores, un montón de emprendedores de las ciudades de Úbida y de Baeza. Por ejemplo, sin irnos más lejos, Bartolomé, ayer se presentó por parte del Ayuntamiento de Baeza una iniciativa que viene a ser más o menos que los policías que se dediquen un poco a atender al turismo van a ir en bicicleta. A alguien me parece una tontería, pero a mí me parece una notición. Policías en bicicleta han estado formados mediante el sistema de calidad. Efectivamente, la policía local de Baeza a través de Tuba consiguió el pasado año, lo ha renovado este año o mejor dicho, hace dos años y este pasado lo ha renovado, el distintivo de calidad SISTEX que otorga el Ministerio de Turismo y un distintivo que lo que hace es reconocer la calidad en el tratamiento de los turistas. Entonces la policía local, aparte de ir en bicicleta, lo que está es preparada, formada para saber cómo debe ser su trato hacia el turismo. Desde Tuba, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues darle las clases pertinentes, formación a los policías locales sobre métodos de cómo tratar al turista con un objetivo fundamental, que es conseguir la calidad total. Es decir, que el turista cuando se vaya del destino, en este caso de Baeza, se lleve una percepción de que ha recibido mucho más de lo que esperaba. Esa es la calidad total que perseguimos desde Tuba. Y luego, pues también se han dado clases de idiomas, concretamente de inglés, al objeto de que dominen algunos términos de este idioma, pues para poder dar esa información en la mayor calidad posible a los turistas. Ese es un ejemplo, ¿no?, de la policía local de Baeza. Póngame otros, que la Tuba esté ahí detrás. Bueno, la Tuba, como bien sabéis, llevamos dos anualidades como iniciativa de turismo sostenible gestionándola, con una inversión en la primera de 10 millones de euros, de 3 millones de aportación de la Junta en esta primera inversión. Y la segunda, que es la que se está ejecutando en la actualidad, pues son 2 millones de inversión con unos 500.000... No, perdón, son 3 millones de inversión con un millón de aportación en incentivos. Se han hecho proyectos, tanto públicos o privados, proyectos como ayuda a la remodelación de hoteles, como es el caso de Ciudad de Úbeda, a la puesta en marcha de proyectos nuevos, como es el caso de Cinco Estrellas Gran Lujo, que ya es una realidad, a descentamiento y mejora de infraestructuras municipales, como es el caso de las obras que van a comenzar en breve para la oficina de turismo de Úbeda, con la puesta en valor de esa torre de reloj de la Plaza de Andalucía. Son ejemplos de iniciativas que han contribuido, de una forma u otra, a mejorar la competitividad del destino, a mejorar la infraestructura del destino de Úbeda Baez. Claro, porque fíjate, ¿quién nos iba a decir? Bueno, ya no nos lo venían diciendo hace muchos años, pero que, ¿quién nos iba a decir que íbamos a venir aquí a Fritura, en un futuro, con un hotel cinco estrellas de gran lujo, ubicado en Úbeda? Porque lo normal es que digan, bueno, pues en Jaén, la capital es donde estaría, pero no, no, Úbeda. Ubicado en Úbeda y ubicado en un edificio con marco como el que está, ¿no? Que es una joya impresionante. La verdad que se está trabajando mucho en promoción, el hotel tiene un gran trabajo por delante. Una de las cosas que no he mencionado anteriormente es la promoción que se ha podido hacer con la colaboración y la alianza de los empresarios y de las administraciones públicas en combatir la estacionalidad, que es el gran objetivo del destino turístico, puesto que en el análisis que hicimos es la debilidad, era el hándica que tenía, ¿no? Hay meses muy buenos, meses muy malos, pero afortunadamente eso va cambiando, el mes de diciembre fue bueno y este mes de enero está siendo también bueno dentro de lo malo, evidentemente, ¿no? Combatir la estacionalidad es uno de los caballos de batalla del turismo en Jaén. Todos los políticos nos lo han dicho en estas entrevistas que hemos estado haciendo, pero sin embargo, Bartolomé González, que es presidente de una asociación de empresarios de Úbeda, tiene una... vamos, se les ocurrió abrir un plan para esa estacionalidad con aquello de Úbeda 10 y realmente lograron que en los meses tontos llenaréis los hoteles y llenaréis los restaurantes. ¿Alguien te ha preguntado por qué? No sé, por si te pueden copiar o algo yo. Bueno, sí, la verdad es que ha llamado mucha gente y ya está en otros sitios puestos, como es Tarragona. Ah, han copiado en otras ciudades, en otras provincias. En definitiva, hay iniciativas que, bueno, que ahí están para copiar, no pasa nada. En los destinos hay que tener una alianza porque el progreso y el desarrollo es positivo para todo el mundo. Bueno, pues nos alegramos que nos copien. Lo que no nos gusta tanto es que nos copien los de fuera. Tenían que copiar ciudades de Jaén, no sé, por aquí. Bueno, tiene su sentido porque ya es una iniciativa que está vista en la provincia, aunque también puede ser un efecto reclamo para otro destino dentro de la provincia. El alcalde de Linares, pues venga, Bartolomé, ¿cómo lo haces? El alcalde de Jaén, el nuevo, ¿cómo se llama el nuevo? Javier Márquez. Javier Márquez. Oye, Bartolomé, ¿cómo lo haces? Hay que portarlo bueno también aquí a nuestro pano. Se hace lo que se puede. Con nuestra parte, el que consulta, obtiene la información. Muy bien, gracias, Bartolomé. Enhorabuena. Gracias a vosotros. Gracias, Bartolomé. Gracias, Bartolomé. Gracias, Bartolomé. Término municipal perteneciente a la comarca de La Loma y Las Villas. Ubicado en la ladera norte de La Loma, el término se ubica en el valle del río Yedra, afluente del Guadalquivir, y está cubierto en casi su totalidad por el olivar. Cuenta con un interesante balneario de aguas termales y con un impresionante castillo, transformado en palacio por don Francisco de los Cobos. Fue declarado monumento nacional en 1931. No debes dejar de visitar Canena, te sorprenderá. Visita Orcera en toda su inmensidad. Abre los sentidos y deja que todos los aromas del parque natural ocupen todos los poros de tu piel. Orcera, armujo y los estrechos, comodidad y naturaleza. Orcera huele a madera, a tierra mojada, a sierra y a leñadores. Orcera suena con el chocar de sus bolos serranos. Orcera, tu mejor escapada al parque natural. Ayuntamiento de Orcera. Santo Tomé, tierra agrícola de fértiles olivares y saludables huertas junto al Guariana Menor. Santo Tomé, rodeada de bellos parajes del parque natural, atesora la memoria arqueológica de la última de las batallas de la Segunda Guerra Púnica, en el Cerro de las Albahacas, testigo del histórico momento entre los ejércitos de Asdrúbal y Escipión el Africano. Por ello será la sede del centro de interpretación de la decisiva contienda de la Batalla de Baécula. Santo Tomé. Quesada, mágica y hospitalaria. Un pulmón natural abierto al visitante. En Quesada, el tiempo se detiene en su verde intenso. Y brotan el pincel y la pluma de ilustres personajes. Quesada, donde nace el Guadalquivir. Torre Blasco Pedro, a pocos kilómetros de las ruinas de Cástulo y vecino de la ciudad de Linares. Entre verdes olivares se hallan en sus calles casas señoriales. La iglesia de San Isidro y la parroquia de San José. O su bulevar ajardinado, donde se encuentra el ayuntamiento. Torre Blasco Pedro, municipio pionero en la producción de energía solar, energía limpia y respetuosa con el medio ambiente. Visita Torre Blasco Pedro. Te sorprenderá. Es un mensaje del Ayuntamiento de Torre Blasco Pedro. Visita Torre Blasco Pedro. Gracias por ver el video. Nada más y nada menos que tenemos al gran Paco Ortega con nosotros aquí en esta cadena de radio y de televisión, casi de tu pueblo. ¿De mi pueblo? Por supuesto que sí. Lo de casi lo digo por nosotros porque abarcamos un poquito más, pero tú eres de Úbeda, Paco Ortega. Yo soy de Úbeda, sí señor. Muy bien, cantante, productor, compositor, aunque tu nombre no suele mucho últimamente, pero sigues estando detrás en lo más alto. Sí, en realidad el trabajo que nosotros hacemos pues tiene como dos momentos o dos opciones, que es estar un poco delante o estar detrás. Yo hubo un momento en mi vida en el que pensé que los futbolistas tenían unos años en los que podían jugar y luego ya no pueden jugar porque se hacen mayores. Pero pueden ser entrenadores. Pero los entrenadores estamos siempre. Claro. Entonces la verdad es que estoy más feliz que nunca, estoy produciendo muchísimos discos, hago mucha música de cine también, tengo una productora importante, soy el dueño de los estudios más antiguos del país, Musigrama de Madrid. Y estoy muy feliz, incluso estoy escribiendo cosas para dirigir cine cuando la ocasión lo permita. Estoy muy feliz. Muy feliz. Muy bien. Y aquí y sobre todo ahora en Fitur y con Jaén, con el cine y con toda la cantidad de artistas que han pasado a visitarnos esta mañana, ¿no? Pues sí, había un montón de compañeros y es un orgullo. Pero esta gente ha estado aquí no por casualidad, es que todos ellos, como yo en algún momento hemos estado en los encuentros, que durante muchos años se han hecho esos encuentros con el cine en Jaén y lo hemos pasado muy bien y hemos bajado muchas veces. Y es un cariño real que tiene la gente por ese trabajo bien hecho, ¿no? Y han estado aquí, ¿no? ¿Y con humedad cómo vas ahora? ¿Qué relación tienes? Pues tengo una relación, se lo decía una amiga, yo creo que a medida que me voy haciendo viejo, pues tengo unos lazos más cercanos, porque como sabéis, yo me fui a Madrid muy pequeño, con siete años, pero a medida que me he ido haciendo mayor, pues como que la tierra tiene un brazo invisible que tira para ti. Y os puedo decir que soy muy, muy feliz, muy feliz. Cada vez que voy, incluso el año pasado estaba incluso pensando en comprarme alguna cosita para tener una excusa para bajar más, para bajar más. No, por lo menos, a mí me han dicho que vas más que Sabina. Yo no sé a lo que va a Sabina, porque Sabina y yo tenemos lo que denominamos una cercanía lejana. A ver, explícame eso. Pues que nos queremos un montón y que le admiro y que es el poeta y el cantautor más grande, uno de los más grandes que ha dado al mundo, pero que no nos vemos asiduamente. Que vivimos los dos en Madrid, pero nos vemos de Pascua cerramos. Cuando nos vemos, pues nos damos unos abrazos muy grandes, porque de verdad que hay admiración y siempre que necesitamos el uno del otro, pues ahí estamos. Hace muy poquito, había una ONG en Perú que está haciendo una labor maravillosa y me escribieron porque soñaban con ver a Joaquín, algunos de esos niños y tal, y nada, me puse en contacto con él y le facilitaron la entrada en Lima a esos niños de la ONG. Vamos, siempre, siempre, mi Selena, para Paquito lo que haga falta. Bueno, pues lo que haga falta para Paco, Paquito, Paco Ortega, si Joaquín tiene sus noches a Vineras, yo creo que ya se va amaneciendo unas buenas noches orteguianas allí en Uveda. Bueno, cuidado conmigo, que yo en las noches gano mucho. Paco Ortega. Un placer. Un placer, gracias. A nivel verdú que estaba probando el aceite hace un momento, ¿qué tal? Muy bien, un picual ahí, impresionante, unos colores, hay uno que es verde, verde, y nada, ya me han contado que entre 62 han elegido los 8. mejores del año y nada, increíble. ¿Qué supone para el cine español, para ti como exponente del cine español, que una provincia como Jaén la esté promocionando de esta manera y que el apoyo parta de lo más básico que es una provincia? Absolutamente, Jaén nos ha apoyado siempre muchísimo al cine, de hecho es el 15 aniversario del Festival de Cine de Jaén que siempre da la oportunidad a la gente de allí, que de repente se están quedando sin cines, de ver proyecciones de todas las películas que no llegan allí todos los años, ¿no? de todas las películas que se estrenan en España y vamos, es un apoyo básico. Y Tour es una cita turística fundamental, es una cita turística muy importante, supongo que la promoción del cine en eventos como estos y de nuestro cine es muy importante, ¿no, Maribel? Absolutamente, claro, claro y además se une la provincia de Jaén, lo cinematográfica que es además, ¿no? Con todos los rodajes que se hacen allí, con la facilidad que dan para que se ruede en sus tierras y bueno, me gusta mucho además que esté unido como el cine y el aceite, que es como el producto de España por excelencia y tan sano y tan maravilloso. Maribel Verde, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, chicos. Tenemos Natalia de Molina, que supone para una jinense, para una linarense como tú, ver que una provincia como la nuestra, que Jaén, apoya el cine de esta manera. Pues una maravilla, creo que ojalá todas las provincias hicieran lo mismo, es un honor muy grande y aparte yo que soy de Jaén, yo nací en Linares, pues más todavía. Hay veces que se dice, Jaén es la hermana pobre de Andalucía y además en cuestión de cine no es la más puntera. Evidentemente, me lo contaba Maribel Verdú hace un momento, Fitur es una cita muy importante para destacar nuestra provincia y ya por ende también para destacar el cine. No sé si tú has visto siempre que Jaén está un poco por debajo, que vemos menos cine, ¿desmiente esto? A ver, primero, ¿tenéis el oro líquido? Que eso es el aceite. Tenemos, tenemos, tú también, incluyete. Y luego, bueno, también es verdad que hay muy pocos cines en Jaén, ojalá hubiese muchísimos más para que la gente pudiera ver todo el cine que se hace y sobre todo el cine español, pero bueno, con iniciativas como esta la gente puede disfrutar de la cultura. Si tú tuvieses que legislar más cines y quizá menos IVA. Hombre, por supuesto. ¿Y quién más? ¿Qué más medidas? Un festival como este, evidentemente, supongo que es importante, que supone un revulsivo notable. ¿Qué crees que hay que hacer para seguir apoyando al cine español, que está infravalorado de vez en cuando? Pues seguir así y que las carteleras apuesten también más por el cine español. Bueno, ¿y qué hacías tú hoy aquí en Fitur? ¿Te he visto catando el aceite de nuestra tierra? ¿Qué te ha parecido? No sé si eres de las expertas entre picual, refinado de primera categoría, de segunda, no sé, hasta dónde llegan tus conocimientos. Yo pruebo ese aceite y es un escándalo. Está riquísimo y son los mejores aceites de este año y la verdad que es un placer poder probarlos. Oro en nuestra gastronomía y oro sobre los escenarios, como tú. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Rosario, ¿qué tal? ¿Cómo estaba el aceite? ¿Cómo está el vino? Te acabamos de hacer dejar una copa de vino, productos de la tierra, somos unos mandones, lo reconocemos. ¿Qué tal está todo? Muy bien, la verdad que está muy bien, además es de las presentaciones más multitudinarias y más animadas del Fitur. ¿Qué va a pasar con Paquita? No sé si me vas a desvelar, es que ya te tengo aquí. No decís nada, ¿no? Bueno, aparte de que nosotros tampoco lo sabemos. No, no sabéis. ¿Qué va, qué va? ¿Os va dando el guión? No, no, es verdad, no sabemos casi prácticamente nada. Muy poco antes que los telespectadores. Bueno, pues lo seguiremos, los espectadores de Cuéntame y ya está. Oye, ¿eres de Jaén? Sí. Jaén es una tierra eminentemente de olivos, pero también promociona el cine y un festival como este y una cita como Fitur es muy importante para eso, para el cine, para la serie española. ¿Crees que es importante una cita como esta? ¿Crees que se deberían hacer más y más a menudo? ¿Cómo ves un festival como el que hemos presentado? Pues la verdad es que todo lo que sea promoción de la capital, no en este caso porque yo sé de la capital, sino de la provincia, de Jaén, está bien, porque además rodar en Jaén es muy fácil. Sí, es que me lo han dicho varios, pero no recuerdo muchas películas que se hayan rodado. Sí, 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 hay bastantes. Lo que pasa es que a lo mejor, claro, no sé cómo decirte, ves cosas y dices, ay, esto es una esquina de Guarromán que tienes que conocerlo. Pero es muy fácil en el sentido también de que la gente está muy dispuesta a ayudarte. Hay pocos rodajes, con lo cual todo el mundo se ilusiona y luego tienes unos pueblos maravillosos. Oye, vosotros que os movéis mucho por altas esferas, que os movéis con muchísimas, bueno, no sé si altas esferas, desde luego con mucha gente, sí, eso sí, eso no me lo pueden negar. ¿Tú vas promocionando nuestra tierra por ahí o no? Siempre, yo siempre, siempre. Y además, de hecho, mira, a mí me hicieron embajadora del aceite en Jaén y ayer me llamaron para decirme que soy embajadora del aceite en Andalucía. Que me lo van a dar en marzo, pero ya lo puedo decir oficialmente porque ya me lo han dicho que sí, que lo puedo decir. O sea que sí, 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 claro, yo siempre digo que soy de Jaén y siempre trato un poco de reivindicar la tierra, sí, sí. ¿Y que desayunas aceite normalmente? Yo siempre, siempre. ¿Cocinar con aceite, desayunar con aceite? Y además siempre me traigo el aceite de Jaén. Eso sí, de distintas comarcas porque depende de dónde vaya voy comprando, pero bueno, tengo aceite desde Jaén cuando voy a lo del cine, ahora vengo de la comarca de Linares que he estado con una historia de las minas y con los profesores y depende de dónde me pille voy comprando. Total, que vas rotando pero que vienes a estos actos promocionales de tu tierra con gusto. Absolutamente, vamos, con gusto y disfrutando y yo estoy orgullosísima de ser de Jaén. Es que a veces nos dicen, el Jaén es como la hermana pobre de Andalucía. Bueno, oye, ¿a mí qué me importa? ¿Y a ti qué te importa? Hombre, a lo mejor es verdad que somos los hermanos pobres y bueno, ¿y qué? Pues los pobres también tenemos que comer y también somos monos. Pero hay que hacer por dónde para que no. Yo también era la hermana pobre de mi hermano, ¿y qué? Dí que sí. Rosario, muchísimas gracias y seguir disfrutando de Pitu. A vosotros, venga. Rosito Valverde, aquí estás en Madrid pero estás en Jaén. Estás en un fest. Estás en Madrid pero estás en Jaén también. Me vas a volver loco, ¿eh? Sí, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto? Explícanoslo tú porque además creo que has estado en Madrid pero estás probando nuestro producto estrella. Vamos a ver, el producto estrella yo ya lo tenía probado hace tiempo. Bueno, bueno, bueno. Estás volviendo luego a catar. Te cuento, te cuento. Sí, sí, no. Pero a mí me sorprende todavía la forma de catar el aceite, ¿no? Yo esos vasitos los utilizo para tomarme un poquito, un orejito de hierba, un chupito. Lo voy a coger en el vasito y darle un... ¿Tú eres más de mojar el pan? Mojar en pan o al revés, o el pan tostadito y echar el aceite. Desde que visité, y eso te lo digo, y además no ir al infierno porque saben que digo la verdad. Pues tú sabes que alguien se entera y si mientes no mientes. No sé quién, pero además está grabado. Fuimos a Jaén a presentar Quindadines un día porque nos invitó Enrique y un club de cineastas que hay allí tremendo. Mientras que pasaba en la película, como yo y nosotros la habíamos hecho, la habíamos visto ya 20 veces, tuvieron la amabilidad de llevarnos a un pueblecito de al lado. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Es que tiene un nombre con mucha jota también, pero es Melgarejo, el aceite. ¿Cómo se llama el pueblo? No, ahora me vas a pillar tú. Bueno, lo podía preguntar si ya lo saben, pero bueno, me refiero que muy cerquita, muy cerquita. Lo llevaron, nos enseñaron a Almazara, viendo cómo se fabrica el aceite, dejaron probar el aceite. Probé ese aceite y desde entonces, hace ya como dos años y medio, todas las mañanas desayuno ese aceite. ¿Hasta entonces no lo hacías? No es que me dure, no es que me dure ese aceite, ¿sabéis? Que no he hecho una gotita. Sino que al probarlo probé el aceite picual de Melgarejo concretamente y me parece el aceite más increíble que he probado en mi vida. Cuando se me acabó la botellita que me regalaron, con la Almazara, y ahora llamo y me mandan las botellas y a partir de ahí, desde entonces, no tomaron para desayunar, nada más que aceite picual de Melgarejo. ¿Antes que consumías? Aceites, aceites. Aceites, aceites. Bueno, realmente mi cultura, por eso fue mi mujer la que me lo inculcó, yo soy Ávila, yo desayunaba con aceite, pan con aceite, es una cosa, pero eso fue lo que fui adquiriendo. Yo desayunaba con magdalenas, con tostadas, pero del aceite lo fui adquiriendo. Lo típico de Madrid hacia arriba. Bueno, yo soy abulense, es decir, al lado de Madrid, evidentemente, más de Madrid que de Jaén, pero de verdad que no tienen que vender Madrid el aceite de Jaén porque me encanta, me encanta, y estoy esperando ahora, digamos, he venido a esta recepción y a esta presentación por el aceite nada más, no por Jaén, no por vosotros, por el aceite, para que me den un picual y me llevármelo a mi casa. Oye, Tito, el cine y el aceite son dos formas de entender la cultura, son dos complementos culturales. Porque forma parte de la gastronomía, yo soy de los que sostengo que la gastronomía española es un arte. Esta asociación que tenemos del aceite con la cultura que se llama cine a veces, y casi siempre el cine es cultura, no todas las veces, es una asociación preciosa, bueno, el aceite es remanso, paz, tranquilidad, no saborear, las películas a veces te revuelven un poco, el aceite no revuelve nada, pero creo que es una combinación maravillosa. Nos podíamos unir, sí, incluso, incluso, hemos visto películas, series, los vinos de aquí, los vinos de allá, películas americanas, bodegas de aquí, una almazara, y en vez de bodega, aceite. Yo sé que no has venido porque sea Jaén. Y en Jaén hay la peli ahí, ¿no? En Jaén, porque en Jaén hay olivos, ¿verdad? Sí, en Jaén tenemos 60 millones de olivos, ni más ni menos. Ese chico que decía andaluzes de Jaén a centenar altivos, ¿verdad que la conocemos todos? No, no, no. Pero, bueno, yo creo que es una, digamos que Jaén, Jaén y su provincia, es una ciudad y una provincia que están muy, muy, ellos concienciados con hacer cualquier tipo de evento cinematográfico, es decir, que como vayas con un proyecto interesante, bueno, hablas, aguanta guión, escribir y tal, pero que está muy a favor, ¿eh? Yo he notado una tierra que es muy propensa a que se vaya a rodar allí cosas guapas y que colabore en lo que puede siempre. Y una última pregunta para acabar, Tito, te voy a hacer una pregunta con dos vertientes y tú eliges. Vale. Una es, ¿me dices la película o películas rodadas en Jaén que más te gustan o me propones una película que se ha rodado en otro sitio y que tú rodarías en tierras gienenses? Esta pregunta nos la contestamos porque es muy complicada. Son dos preguntas en una que una pregunta en nada, es decir, preguntas, películas en Jaén. Yo sé que Jaén ha colaborado en Alatriste, pero también oí hablar a Mario Camus cuando veníamos de la Sierra de Cazorla, dono homenaje a Miguel. Un castillo de cabilla y me dijo, aquí se hizo una película, pero título de película rodada en Jaén, no paso la prueba. Eliminado vuelo a concurso. Ahora bien, dices, ¿es una película para hacer en Jaén? ¿Cómo se llamaría, por ejemplo? No voy a querer el tópico de aceitunas en los altivos, sino por una aceituna en tu vida, yo qué sé. No, eso es uno de los... ¿Por una aceituna en tu vida? Oye. Sí, también, pero es que... No sé si alguna fábrica o alguna albazara lo tiene. La aceituna a lo mejor va y aceitunas hay en otros sitios también, aparte de Jaén, ¿eh? Sí, sí. Incluso en Madrid yo tengo un olivo. Y en Tarragona... Un olivo que da aceitunitas. Pero... Déjame pensarlo y cuando piense un título así comercial, bonito, que tenga... Pero tirando a comedia. Pues de dramas y de historias tristes la vida nos ha regalado bastante. Vamos sobraos. Y te voy a ver de muchísimas gracias. Hasta siempre, chicos. Hasta luego. Pues viva la Virgen de la Cabeza, viva la Morenita, viva la Reina de Sierra Morena. Hemos querido despedir este programa de hoy, nada más y nada menos, con uno de los iconos del turismo religioso. Ojo, que es un turismo que no es nada desdeñable porque recordemos que en esta romería que tienen ustedes aquí a nuestras espaldas y que es uno de los top de la fotografía que hayan puesto en el stand de Jaén. Bueno, pues aquí se juntan, según dicen, leyenda urbana o no, según dicen, yo no los he contado, cerca de medio millón de peregrinos que vienen a ver a la Morenita, pero también vienen en peregrinación turística. Desde luego. De hecho, hoy han estado aquí alumnos de un grado de formación profesional de turismo, José Ángel. Hablaba yo con ellos hace un rato y me decían, sí, es que el turismo religioso hay que contemplarlo porque es un turismo que además no solo mueve a mucha gente, sino que mueve mucho dinero, más incluso que otros que mueven a más personas, pero dejan menos dinero, como puede ser el turismo gastronómico, que también es un pilar fundamental de nuestra provincia, por ejemplo. Prácticamente va todo enlazado. O sea, ya muchas veces, en una romería como esta que tenemos aquí a nuestras espaldas, no podemos ya casi diferenciar lo que es turismo religioso del que es gastronómico. Porque claro, viandras y buenos chorizos sí se comen allí arriba. Van entrando, van entrando entre una cosa y otra. Bueno, pues, con la imagen de la romería de la Virgen de la Cabeza, el epicentro de la peregrinación religiosa de nuestra provincia, nos vamos a despedir de este programa especial que hemos hecho los de 10 Televisión desde aquí, desde Fitur. Nos vemos mañana, Pablo. Mañana nos vemos con mucho más. Decías antes, un símbolo del turismo de nuestra provincia, pero es que esto está lleno de símbolos que hay que ir contando, que hay que ir contando. Muchos se nos quedarán fuera porque es imposible abarcar la totalidad de la oferta, de la riqueza de nuestra oferta turística, pero desde luego mañana seguiremos contando cosas. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! Enclavada en medio de la campiña jiennense, Arjona es un cruce de caminos, un atractivo crisol de culturas, un pueblo lleno de historia. Nada de lo que encontrará en Arjona le dejará indiferente. Su bello caserío, sus impresionantes miradores, sus bellas iglesias, su sabrosa gastronomía. No importa de dónde venga, Arjona le recibe con las puertas abiertas. Arjona es generosa en tradiciones, tesoros y proyectos. Arjona es una gran experiencia. Es un mensaje del excelentísimo Ayuntamiento de Arjona. Jodar, alegre y dinámica. Cabecera de la comarca de Sierra Mágina, su castillo e iglesia de la Asunción son los monumentos más emblemáticos que hablan de su historia rica y variada, con más de 5.000 años de antigüedad. La ciudad ofrece a los visitantes variados espacios para el ocio y el tiempo libre. Jodar es ciudad de la música, del arte flamenco y del folk. ¿Verdad que te apetece volver al Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas? Ahora tienes una razón más para disfrutar de nuestro mayor espacio protegido, el Centro de Fauna Silvestre, Collado del Almendral. Visita guiada en tren turístico por un recorrido espectacular, a través de 5 kilómetros en los que se puede observar en semilibertad, ciervos, gamos, muflones, cabra, montés. Ruta a pie de 1,5 kilómetros, con tres maravillosos miradores con vistas al Pantano del Tranco. Además, el complejo cuenta con la sala de interpretación, cafetería, tienda y parking. Centro de Fauna Silvestre Collado del Almendral, Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas. Navas de San Juan Un municipio abierto a todos, un pueblo que ofrece a todo el que lo visita un amplio abanico de establecimientos que no le defraudarán. El Ayuntamiento de Navas de San Juan les da la bienvenida y les invita a disfrutar de un pueblo hospitalario. A todos y a nuestros vecinos, un paso positivo hacia adelante que conseguiremos entre todos. San Juan CC por Antarctica Films Argentina